Música Hey líderes, que tal? En esta ocasión les voy a estar mostrando esta herramientica bastante chévere que encontré para lo que tiene que ver con tu poder visualizar tu dispositivo físico dentro del computador ya sea que tu estés grabando un tutorial o porque simplemente no quieras tener el dispositivo en la mano bueno pues, claro, estoy hablando del momento de testear tu aplicativo o para lo que tu quieras usarlo realmente porque al final eso, para lo que tu quieras sea cual sea la razón miren, esta herramienta en google aparece como scrcpi verdad? y le voy a poner en enlace directo y verdad, lo primero que nos sale en github esta página acá esta es la que vamos a ver y el nos dice por acá abajo como instalarla en linux, windows o mac simplemente descargar el archivo 64 o 32 bit tu puedes instalarlo mediante winget o chocolate como tu desees pero en mi caso, la gente viejita pues bajamos el archivo lo descomprimimos verdad? o sea, ubícalo en un directorio que sea fácil de acceder y tu simplemente le vas a dar un click a esto que esta aquí o puedes abrir la terminal en este directorio en este caso pues yo simplemente abro esto y para ejecutar tu device verdad? bueno, en este caso por poner un caso digamos que yo quiero correr esta app yo la quiero correr en mi dispositivo físico ¿no? entonces normalmente yo correría el app desde acá ¿verdad? le daría debug o puedo en este caso como es una flutter app pudiera dar el comando específico para para debuggear o para buildear ¿no? el que yo quiera entonces acá pues él va a proceder a instalar esto en mi computador en mi dispositivo entonces ¿qué pasa? que yo no estoy viendo tengo que ir a buscar mi dispositivo físico y estar tocando y manipulando pues vamos a hacerlo desde acá simplemente le digo el mismo comando de la carpeta que sería scrcpi ¿verdad? y acá me da un error entonces ¿por qué? porque yo tengo el emulador corriendo y también tengo mi dispositivo pues tengo que especificarlo fíjate que acá me falló me dice que falló la instalación ¿por qué? no le di en mi dispositivo físico entonces acá pues debemos especificar de dónde yo quiero que él saque esto entonces simplemente le digo guión guión select select bueno él me lo dice ahí de hecho USB ¿verdad? y pues USB y bien iniciado el dispositivo pues acá podemos ver este ya es mi dispositivo físico que ya está cargando y todo o sea a diferencia de otras herramientas que no voy a mencionar nombres pero que todos conocemos con esta con este con esta herramienta yo puedo tener un mayor control de de mi dispositivo como tal porque no es una emulación de mi dispositivo que él está haciendo como en otros como hacen otros devices como hacen otros aplicativos sino que este está simplemente proyectando mi dispositivo acá incluso las mismas dimensiones la tiene entonces aquí canceló esta parte digamos que yo puedo ir a mi WhatsApp y puedo ver los estados normal y para poner con audio hay que hacer otro proceso pero bueno acá en la documentación está todo lo que tú tienes que saber en este caso en esta parte ¿verdad? configuración de video configuración de audio etc. ¿no? que está el devices esto fue lo que hicimos ahorita puedo hacerlo por IP puede hacer una inserción manual etc. él me va dando todos los pasos bastante bien documentados está el tema de video puedo cambiar la resolución puedo cambiar los frames etc. puedo cambiar la rotación lo que yo desee en este caso ¿qué era lo que íbamos a hacer? me olvidó así la app pues nada corremos la app nos vamos a nuestro emulador perdón vamos a nuestro aplicativo y acá nos dice pues simplemente le damos a nuestra opción y le damos que si queremos instalar pues ahí tenemos nuestro aplicativo corriendo supuestamente hace copy paste también pero no me funcionó así que no sé si es algo que tengo que verificar no sé más adelante tendría que revisar pero mientras tanto el punto es que esta herramienta estaba bastante chula así que nada se me cuida mi gente y muchas gracias por ver este video no sé no sé no la